Yo soy Mónica Mayer y soy artista visual. Yo soy Karen Cordero y soy historiadora del arte y curadora de la exposición de Mónica Mayer que actualmente está en el MOOC. Si tiene dudas, pregunte. Es originalmente una pieza que hago un performance que se llama Performance Parásito, en el cual me paro cerca de otras personas que están haciendo performance con un letrero que dice si tiene dudas, pregunte, para entablar un diálogo con el espectador a partir del trabajo de alguien más. Pero yo creo que más bien es el espíritu de la exposición. Es entablar un diálogo, abrirse a las preguntas, en vez de decir verdades absolutas, plantear preguntas. Como poniéndolo con una pieza muy específica de la exposición del tendedero, a mí desde esa primera pieza me sorprendió mucho la respuesta del público. No estaba pensada originalmente para que participara el público en el museo. Hice yo la encuesta preguntándole a las mujeres qué es lo que más detestaban de la ciudad, en distintas zonas de la ciudad, mujeres de distintas profesiones, etc. Y las puse en el tendedero en el museo y no tenía yo ninguna expectativa. Y las mujeres empezaron a bajar el papelito y escribirle atrás, incluso en el museo. Entonces para mí es, más bien diría que lo que me sigue sorprendiendo es la necesidad y el gusto por participar. Creo que efectivamente es un trabajo muy orientado pensando en el público, como denota el título. Y en ese sentido, tanto Mónica como persona y en su personaje performático, se acerca mucho al público, llama mucho la atención su obra en términos de una dinámica, con cosas muy cotidianas, con cosas muy vitales que experimenta el público, tanto hombres como mujeres. Y en ese sentido yo creo que es una obra que tiene mucho, podríamos decir, éxito, mucho apego, mucho interés para el público. Yo incluso agregaría un poco ahí, el museo no es el hábitat natural de mi trabajo. Ha sido la televisión, ha sido las manifestaciones, ha sido en la calle, ha sido en lo publicado. Entonces la relación con el público así amplio y extendido, nunca ha habido ningún problema. Cuando las personas se acercan y te dicen, como con el tendedero, nunca había hablado de esto y me hubiera, me gusta que haya ese espacio para hablar. Eso es como la parte conmovedora. La que más me acuerdo así como de pregunta de cuál es lo primero que se le ocurre, es estando con mi letrerito de si tiene dudas pregunte, en la playa en Puerto Progreso estaba un festival de performance y estaba una chava joven haciendo una acción que estaba con falda desvestida hacia arriba y con pinzas de ropa en el cuerpo y una señora con su familia y empezó, no, estos son narcos satánicos, ¿no? Y entonces yo agarré personaje de la señora Lerma que es la hora así como que es otro de los performances como de señora y, no señora, ¿cómo cree usted? ¿Qué es lo que está usted viendo? Pero en ese tono hasta que la señora así le digo, ¿qué está usted viendo? ¿Qué es? Y me dice, pues es una joven que tiene y porque cree que se podría poner eso ahí que le ha de doler, ¿verdad? Y entonces ya empezó a dar otra interpretación y ya se acercó, en general no le digo al público lo que tiene que ser, pero esa para mí fue muy sorprendente y muy divertida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.